Bueno, este video yo lo hice y le quiero poner subtítulos ya fijos, como fijos de los que ya no se pueden quitar. Hay veces que uno quiere hacerlo, ya sea en español o en inglés. En este caso a mí me interesa en inglés para la fonética y poder checar alguna palabra que no entienda. Me ayuda mucho el YouTube. El YouTube me crea los subtítulos en SRT. Bueno, yo tengo que meterme a una página de YouTube donde se crean. En SRT tiene que ser y tocarse en este reproductor que todo el mundo conocemos como el VLC. Pero para eso tenemos que tenerlo en la misma carpeta. Este es el único requisito. Es decir, en esta carpeta tengo miles de archivos, pero tienen que estar estos dos, que es el video y el archivo de subtítulos que es SRT. Aquí está SRT, si se fijan. Tiene que ser en SRT y yo les pongo el mismo nombre a los dos. Entonces ahora estoy reproduciendo este video, que es uno de los que yo subí. Lo subí y ya está en YouTube, pero lo hago precisamente y luego lo descargué. O lo puedo hacer del mismo que ya tenía. Nada más este archivo de SRT sí lo creé ahí, en una de las páginas de ayuda de las herramientas de YouTube. Entonces yo aquí voy a, ya lo tengo, ahora voy a agregarle aquí donde dice subtítulos, le agrego el archivo. Aquí está. Nada más lo pongo Open y ya se abre. Ahora sí, voy a grabar en tiempo real con este que todo el mundo ya conoce, que es el grabador de pantalla. Bueno, estoy grabando audio externo desde el micrófono y también el audio de las bocinas, el audio del video. Entonces le voy a poner play y se va a grabar con subtítulos. Bueno, esto es mi primer pensamiento en inglés y antes de empezar a hacer ejercicio, porque ya he llegado, es más o menos 6 a.m. y ahora estoy esperando para estudiar mi ejercicio de mi ejercicio. Bueno, no exactamente diario, quizás algunos días no hago ejercicio, pero hoy lo haré. Bueno, primero de vez, estoy estudiando inglés. Voy a YouTube y a la Internet por ver los nuevos videos de los profesores de inglés. Artículos que son muy importantes para mí. Y esto es lo primero que hago cuando me wake up. Antes de leer o estudiar inglés o escuchar inglés o escuchar inglés o escuchar a muchos videos de inglés. Porque yo soy estudiante de inglés. No tengo ni profesor, pero mi profesor es YouTube. Creo que todos los profesores que publican videos de YouTube en inglés, les enseñan inglés o escuchar inglés o escuchar a todos los profesores de YouTube. Hoy, hoy voy a hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio, voy a ver mi clases. Todo lo que quiero. El inglés es muy importante para mí. Es muy importante. Es la primera cosa que aprende todo el día. Así que estoy aquí, hablando con mí mismo. Pero no sé. Cuando estoy haciendo esto, voy a hacer este video en YouTube. No sé. Tal vez no. O tal vez. Yo lo haré. Bueno, estoy aprendiendo. Este es mi primer video que he grabado. No sé por qué estoy grabando este video. Bueno, antes de empezar hacer ejercicio, voy a grabar este video. Tal vez porque necesito recordar este video. Este momento, cuando estoy aprendiendo. Cada día es un buen trabajo para aprender. En el mundo. Escucha a la siren. La policía. La policía. La policía. Siempre trabajando. ¿ WORKING ON WHAT? WELCOME. O probably. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo ahora? Opa. ¿Por qué? POLICE PATROL. ¿Por qué? ¿Por qué? En México. i'm mexican but i'm learning english okay thanks for listening to me this is a student from english and i'd like to share i'm not sure about if i'm going to upload this video but anyway so what maybe someone is gonna listen or maybe nobody i don't care but well maybe i do i'm not sure if i care or i don't care but i'm recording this video right now oh sorry well for me i'm not bad words because i'm learning so the words are not bad it good because i'm no native speaker so for me everything's funny it's funny because i'm learning so all kind of english is good for me so f words for me is not bad it's unjudgeable thanks for listening and sharing my first thing in english yeah before i start doing exercise thank you very much thank you very much maybe you you may think though i'm a little crazy and maybe you are right so i think everybody is a little crazy well myself yes i don't know how about you thank you well pues si ven ya se terminó le voy a poner una pequeña pausa bueno pero si se fijan tiene cierto por si el que sabe inglés se dio cuenta que tiene un porcentaje pues siempre va a tener un porcentaje de errores entonces uno mismo lo puede corregir lo que si lo quiere hacer uno perfecto lo corrige uno por ejemplo yo voy a meter donde está el archivo aquí está yo le cambié las propiedades ese es en srt pero aquí las propiedades se ponen a abrir con con que le voy a abrir el archivo bueno aquí yo le puse en cambiar y aquí busque la aplicación la que yo quiera hay más aplicaciones también lo puedo abrir me da todas estas opciones que no son de texto también poder con el lado reader que también lo pudiera abrir o con el bloque de notas bloque de notas perdón el notepad bueno yo no tengo en inglés todo y yo elegí también aquí está el word y yo elegí porque tiene más opciones en el word entonces elegir words ya le pongo ok y ya me lo abro con el word como es esto bueno ya no más le pongo aplicar y ok ya lo abro con con el word aquí está ahora estas son los textos que van saliendo si yo quiero y si veo que hay algún error aquí mismo yo lo cambio aquí lo puedo editar como es como estar editando pues cualquier cosa aquí ya lo puedo editar con el office word o también lo puedo haber abierto en su defecto con él con el texto con el blog de notas entonces lo voy a cerrar bueno dirían que cómo se edita bueno aquí hay dos maneras de verse la vista del word aquí está vista esta es la vista de lectura aquí no se puede editar entre yo no tengo siempre en vista de lectura pero aquí está esto es para editarlo aquí ya es donde se puede editar yo no tenía en vista por eso no se puede editar y ya si está muy chiquito bueno pues aquí está precisamente él el zoom el zoom y aquí ya se puede editar le puedo borrar o cambiar una letra si le pongo en estar tú y al por ejemplo before i sign to it exercise es doing cuidado aquí se me movió un poquito así es esto entonces le borró esto yo el primero era doing o sea hacer ejercicio entonces ya le pongo doing ya le corregí lo primero el primer error y ahí está before i start doing exercise y listo ya lo corregí ahora lo guardo ya con la corrección listo ya lo tengo es decir antes de ponerlo antes de volverlo a poner debería haberlo corregido pero es nada más para que vean cómo se hace entonces antes de ponerlo lo hubiera corregido si hubiera querido pero no lo hice a aclarando esto también se puede hacer en español en francés en chino o en italiano el idioma que más les acomode entonces bueno pues ya se los dejé aquí lo descargue precisamente mi mismo vídeo para tenerlo a la mano este es mi vídeo de youtube y bueno pues sin más si alguien le sirvió que bueno y si no me entendieron pues me pueden preguntar si es que alguien lo ve este vídeo a mí me sirvió mucho yo lo comparto porque a mí me sirvió acabo de aprender a hacer subtítulos mis propios subtítulos y bueno ayer fue el día de san valentín un día del amor y la amistad pero como quiera feliz día del amor y de la amistad con un día de retraso de parte también el vía la de monterrey aquí la tengo por teléfono ahí está la pipa